El hospital prácticamente funciona en todos los servicios, aquellos hospitalarios en el hospital, los consultorios en los diferentes centros de salud y en el hospital modular, con un gran esfuerzo de todo el personal del hospital, como siempre recalcamos, y de todo el personal de mantenimiento que están terminando las últimas habitaciones que se repararon en el sector de clínica médica, así que próximamente con las últimas 8 habitaciones a habilitar, 8 camas disponibles, perdón, y con ya la ampliación y el plan director del hospital nuevo en marcha. También le quería consultar, Ministra, el hospital modular, ¿qué prestación está dando para estos días? El hospital modular, allí se realiza diálisis, el servicio de diálisis que fue afectado por el incendio fue trasladado al hospital modular, también todos los consultorios y estudios de cardiología, el servicio de cardiología, y algunos consultorios externos de diferentes especialidades. También los CAPS, bueno, aportando con lo que es el trabajo, en este caso ya después del ex casino, ahora a partir de este sábado, con lo que es la vacunación también, ¿no? Sí, el hecho de descentralizar la vacunación es una decisión estratégica que se piensa para poder tener más puntos de vacunación, en un periodo en el cual prácticamente ya todo el 90% de la población de usuario ha completo esquema, faltan muy poquitos esquemas completar, se realizará esto en los CAPS, y también iniciar esquema o segundas dosis o dosis de refuerzo, y lo que vamos a estar haciendo en el CAPS, recordar que el refuerzo es para las personas, todas las personas, independientemente de la edad, independientemente del tipo de vacuna, y deben colocarse el refuerzo, aquellos que tienen, para decirlo de una manera fácil, entre 5 y 6 meses de intervalo de la segunda dosis al día de hoy. Gracias.